Gracias Natalia por recibirnos en esta que es la Escuela de la Comunidad, pero que no hay dudas de que nosotros que estamos de cerquita trabajando con vos hace tanto tiempo que venís, llevando adelante esto que era muy importante sobre todo para nuestra comunidad rodriguense, que es poner en discusión y en valor el nombre de personas que han sido y que construyen nuestra historia. Y como vos lo decías, no solamente desde el lugar que representó su lucha, que claramente es sumamente importante, pero también desde el lugar de lo que era la persona en esta ciudad. Y la verdad que han hecho un trabajo formidable, así que te felicito a vos, a todo el equipo docente, a todos los estudiantes, porque sé de la manera que han trabajado, al equipo maravilloso que tenés de auxiliares, que todos han puesto su granito de arena para que realmente esto se pueda dar. Agradecer, agradecer a los familiares de MIMI que nos hemos encontrado en esta historia también, de pensar desde nuestra subdirección de derechos humanos, un montón de actividades y de acciones y siempre, permanentemente, vemos en ustedes la colaboración, estar presentes. Agradecer, agradecer a Norita, para nosotros es hermoso que estés acá en esta actividad y nos acompañes y nos hables de la manera que lo hiciste, porque creo que es muy importante en estos tiempos que entendamos que a veces la historia, yo tampoco soy muy creyente del amor romántico, quiero decirlo. Soy creyente del amor, soy creyente del amor y que logra grandes cambios en las sociedades. Entonces, para eso hay que luchar, para eso hay que tener ideas, hay que defenderlas y a pesar de las dificultades que atravesemos, hay que seguir sosteniendo esos ideales y transmitirlos de generación en generación, porque muchas veces las luchas perviven y sobreviven a las personas. Esta es una realidad. Y también estoy convencido de que en este caso puntual, cuando nosotros imponemos el nombre de alguien que ha sido tan relevante para nuestra sociedad y sobre todo para nuestra sociedad rodriguense, no es un acto de mezquindad, es también de reconocimiento de los rodriguenses, es que seguramente pasarán generaciones y generaciones de estudiantes, de docentes, de auxiliares, de personas que vivifican todos los días las instituciones, pero Mimi va a estar presente siempre. Y eso es, creo, lo más lindo, lo más maravilloso. Pero yo recién la escuchaba a Norita y yo creo que lejos de hacer una actividad ni partidaria, ni proselitista, conociendo las reglamentaciones vigentes y demás, pero sí, es necesario tener en cuenta que a veces la historia se repite. De diferentes maneras, pero se repite. Y sobre todo cuando buscamos los nombres en la historia, también se repiten. Entonces, yo también estoy convencido de que a veces los países tienen diferentes modalidades de resistir a diferentes intentos de opresión. Bueno, nosotros vivimos, a partir del 24 de marzo del 76, una de las situaciones más horrorosas de la historia, que fue el Estado matando a sus hijos, desapareciendo a sus hijos. Esto hay que decirlo. Nadie puede negar eso. Y esto es una realidad que vivimos en nuestra patria. Y sobre todo, cuando dentro de muy poquitos días también vamos a estar celebrando los 40 años de Malvinas. Más todavía, ¿no? Y eso los pibes lo tienen que saber. Lo tienen que debatir y discutir. Pero también sucede que esas modalidades se fueron transformando. Y aunque nosotros, muchas veces, como que nos separemos de la... Yo no me puedo separar nunca, soy político, lo aclaro. Soy intendente de la ciudad. Soy político. Y aunque muchas veces se quiera realizar una separación, todo es político. Cuando hablaba Natalia y hablaba de la cantidad de secciones que, a pesar de la pandemia, nosotros pusimos en funcionamiento, ampliando las escuelas, realizando los jardines, terminando las aulas. Es una decisión política de un gobierno nacional y provincial que entiende que la educación tiene que tener un presupuesto para ampliar oportunidades para los pibes. Pero claramente, cuando no está esa decisión, es como que se produce un paréntesis en la historia. Que pretenden que olvidemos, pero los que estamos acostumbrados a resistir no olvidamos nunca. Y nosotros no nos olvidamos que durante la implementación de políticas claramente liberales, de dependencia, no se puso un solo ladrillo en una escuela de Rodríguez. Hablo por mi ciudad, si quieren. Así lo focalizamos y localizamos. No se inauguró un jardín, no se inauguró una escuela, no se ampliaron, los pibes no tenían vacantes. Y nosotros, a pesar de la pandemia, con un Estado presente que resuelve esas situaciones, que entiende que son prioridades, avanzamos en ese sentido. Y yo creo y estoy convencido que lo que pasó a partir del 24 de marzo del 76 fue una modalidad de opresión. Que resistieron muchos compañeros y compañeras y que Norita da cuenta en vida de esa resistencia. Y que después vinieron las políticas liberales y que quizás con otra resistencia, la de los trabajadores, por ahí están los compañeros trabajadores de los sindicatos, resistimos. Y después vino, yo considero el liberalismo más salvaje, más terrible, más ultrajante que fue el macrismo. Y lo, no sé si, bueno, los humos me van a sancionar, pero bueno. Pero lo tengo que decir, porque hay una realidad. Porque esa modalidad de opresión generó que tengamos un 50% de pobres en nuestro país. Y esa gente también la pasa mal, esa gente sufre por la aplicación de esas políticas. Pero como si eso no fuera poco, contrajeron una deuda para hipotecar el futuro de generaciones. Dejando lo que digo yo siempre, un aguijón de muerte en la sociedad argentina, que ni siquiera podemos ni sabemos en qué se utilizó. Porque claramente en educación, en salud, hubo un paréntesis. Donde no se hicieron salas, no se construyeron hospitales, donde no se hacían universidades, donde no se hicieron escuelas. O sea, quitaron y limitaron oportunidades a los sectores trabajadores, a los sectores populares. Que es por los cuales nosotros luchamos todos los días. Y que como consecuencia de eso también, hoy a la mañana con Mariana compartíamos una actividad en una comunidad con 60 pibes que luchan para salir de las adicciones. Y el director nos decía, esto también es consecuencia de la falta de oportunidades. No es que los pibes eligen eso porque les parece mejor en su vida. Es que mucho tiempo quienes gobernaron se ocuparon de romper y destruir la idea de futuro, de futuralidad. No solamente la del presente, porque el presente de una persona que la pasa mal, que vive en la pobreza, es terrible. Si no, lo más terrible aún es no poder pensarse fuera de eso. Por eso es tan importante la lucha, por eso es tan importante resistir, por eso es tan importante manifestar y decir lo que tenemos que decir. Y si de pronto nuestro país contrajera un crédito de la magnitud que lo hizo. Pero la verdad que nosotros hubiésemos notado que hoy estaríamos hablando de una pobreza que se disminuyó claramente, de que resolvimos el problema de emergencia habitacional de miles y miles de argentinos, de miles de rodriguenses. Que resolvimos el problema de las vacantes para que los pibes puedan iniciar su clase y sabemos que la escuela es el mejor lugar para estar. No hay dudas de eso. Como son los clubes, como son los espacios de esparcimiento que les permiten a los pibes las prácticas deportivas. Todos tenemos claro eso. Si eso, quizás la discusión hubiese sido otra. Pero en realidad, cuando todos sabemos que ese dinero ni siquiera fue una partecita al desarrollo de políticas públicas, de políticas educativas, de políticas sociales, de políticas de trabajo, de empleo, sino que simplemente fue para pagarle a los bancos y a algunos amigotes del poder que con eso resolvieron sus deudas, eso es terrible. También es un acto de terrible irresponsabilidad y que deja una secuela tan terrible como las secuelas más horribles que hemos vivido en nuestro país. Entonces, yo quería, en primer lugar, felicitar y agradecer que el nombre de Mimi ya esté en una escuela que pasarán generaciones y aunque sea el más distraído o la más distraída, va a decir por qué se llama Irma Noemita Rivo esta escuela. Y eso, de nuevo, hace florecer la historia de un compañero o compañera que luchó por los ideales, que luchó por una patria más justa y que tuvo, sobre todo, la voluntad de transformación y que esa voluntad de transformación, si bien no se dio quizás con todo, nosotros tenemos que ser capaces de seguir, de seguir y de seguir en la lucha para que definitivamente se alcance ese objetivo que era devolverle la felicidad al pueblo, permitir que todos tengan más oportunidades. Nadie lucha por cuestiones que no tengan que ver con el bienestar de todos y todas. Y que, sin lugar a duda, permitieron que haya generaciones y generaciones y generaciones que sigan poniendo en valor esa lucha, esa militancia, ese esfuerzo, esa entrega por, justamente, pensar en una sociedad más justa, más equitativa, que es lo que creo, y estoy convencido de esto ya a esta altura, luchamos todos los que estamos por lo menos acá. Así que, felicitarlos, agradecerles a todas las escuelas que han participado, jardines de infantes con sus banderas de ceremonia, inspectores de educación, muy comprometidos en Rodríguez, la verdad, enorme compromiso. Ahí estamos todos los días empujando para terminar jardines, construir más escuelas, ampliar las aulas. Y la verdad, quiero decirle a las autoridades provinciales que en Rodríguez hay un equipo de inspectores, de docentes, de auxiliares, que todos los días ponen un montón de esfuerzo para ampliar oportunidades. Así que, yo, desde mi lugar, quiero agradecer y comprometerme para seguir luchando, como siempre decimos, por una patria que tenga justicia social como base, que la justicia social sea la base, o sea, que sea más justa, que tenga soberanía económica, que los argentinos podamos pensar cómo desarrollar políticas que den cuenta de las transformaciones de las familias y que cada día estemos mejor, que cada día estemos recuperando la felicidad y también de una patria libre, de una patria que le permita a las personas pensar, que les permita a las personas decir, que les permita a las personas escribir sin ningún tipo de cuestionamiento sobre eso. Así que, muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir este acto hermoso. Les deseo todo lo más lindo, que sigan disfrutando de todas las actividades y además invitarlos a todas las actividades que ha propuesto el municipio en conmemoración del 24 de marzo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.